La fuerte recha de viento en el sector de la comunidad de Los Ranchones Jurisdicción del municipio de Nandaime hizo que se desprendiera el techo de la casa de la señora Cati Gaitán Maliaño, quien del susto no hallaba que hacer mientras sus niños gritaban desesperadamente al ver su casa sin techo este miércoles al anochecer. De pronto pues se vino una ventolera fuerte, tipo remolín, y cuando miré pues salí gritando porque los niños pues un poquito más y le caen encima. Cuando miré pues ellos estaban acurrucados ahí en una, ¿cómo le dijeron? En el baño, sí, en una esquinita porque yo asustaba, yo los hacía muertos porque les cayó encima, un poquito más en los pies y yo los hacía muertos a ellos. Hoy la alcaldía municipal a través del alcalde se presentó al lugar para hacer efectiva la entrega de materiales de construcción para que esta humilde familia tenga un techo digno. Aquí está nuestro gobierno, aquí está el comandante Daniel diciendo presente en esta situación de edificios, estamos entregándole zinc, cuartones, clavos, para que restablecan su pobreña vivienda. Que le agradezco mucho pues al comandante Daniel Ortega por las ayudas que nos da y que siempre están al 100 como una comunidad. Hoy esa familia ya cuenta con el material necesario para fortalecer su casa. En Crónica TN8, Giovanni Sevilla.